Sobrenatural S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural Hola familia de la fe, soy la pastora Jennifer Bermúdez, gracias por escuchar estas reflexiones y por favor compártelas, compártelas con tus amigos y hoy estaremos hablando acerca del perdón y el perdón es todo un misterio a veces creemos que perdonar es como darle un indulto a alguien y en realidad no es así cuando tú tomas la decisión de perdonar porque tú decides amar o tú decides odiar y Dios sabía que la forma para mantener nuestro corazón sano es cuando dice que debemos amar a nuestros enemigos y qué palabra tan fuerte y creo que cuando la escuchamos como que sentimos cierto rechazo al escuchar esto como que tengo que amar a mis enemigos, no tiene lógica y en el antiguo testamento decía ojo por ojo, diente por diente lo que quiere decir es que si alguien te hacía algo malo tú debías también de hacerlo pero cuando vino Jesús dijo no, no es así, si alguien quiere algo de ti entregale también tu capa si alguien te da en una mejilla colócale la otra y dice y ama a tus enemigos eso fue algo que Jesús nos enseñó porque sabe que es la forma como podemos mantenernos mentalmente saludables espiritualmente saludables y hay una parte en la Biblia donde dice que alguien tenía una deuda entonces se encuentra con su deudor y se arrodilla y le dice por favor, por favor no tengo como pagarte entonces su deudor le perdona la deuda así que él sale, se va y se encuentra con alguien que le debía también dinero entonces esa persona le dice no tengo como pagarte y entonces él lo acorrala, se enoja, lo mete a la cárcel y le hace pagar todo así que el anterior que le había perdonado su deuda se enteró de lo que había hecho y lo hace meter a la cárcel, le hace que pague hasta lo último y le pone a los verdugos los verdugos son aquellas personas que usaban para que mataran o torturaran a las personas y eso es lo que pasa espiritualmente cuando nosotros no perdonamos llamamos verdugos a nuestras vidas y eso representa demonios cuando tú no perdonas tú estás llamando demonios a tu vida para que te atormenten mentalmente, para que no te dejen dormir, para que te enfermen, te deterioren, acaben contigo y no se van a ir hasta que tú no decidas perdonar, hasta que tú no digas perdono y es algo que tenemos que dejar porque mira la falta de perdón es como tomarte un veneno y la otra persona no se va a morir, el que se va a morir eres tú y tal vez esas personas te han hecho mucho daño pero qué tal si tú dejas de caminar en tu mente, en tu corazón y en tus espaldas con ellos ya quítate tu pasado de atrás, quítate el dolor, lo que te persigue, aquello que te hicieron y tú puedes decir, claro, sí, como tal vez para ti no sea difícil y quiero decirte, una de las cosas que más se me dificultó fue perdonar tenía no odio ni resentimiento, sino tanto dolor que era como imposible quitarme ese dolor que sentía mis heridas ya olían mal pero Dios empezó a traer un proceso de sanidad a mi corazón y tuve que empezar a decir con mi boca, perdono créeme, recuerdo la primera vez que dije perdono fue algo forzado, algo que tal vez fue como no salió del corazón fue algo falso, pero cada vez que iba diciendo perdono a esta persona por hacerme esto perdono a esta persona por haberme dañado cada vez me iba sintiendo más cómoda y espiritualmente cada vez dejaba de pensar en ella dejaba de sentir el tormento comencé a vivir una libertad en mi mente, en mi corazón y créame, no he tenido que perdonar una, dos, diez veces sino muchas veces, muchísimas veces Dios me ha pasado por el proceso de perdonar y yo creo que eso es lo que Dios quiere con nosotros no solamente que perdonemos, sino que nos volvamos de corazón perdonador y cuando te digo perdona no quiere decir que tienes que volver a tener una amistad con esa persona pero es que te la saques de tu corazón, de tu mente que quites el dolor que hay allí porque hay cosas que están esperando por ti no van a llegar hasta que tú no perdones hasta que esos verdugos no se vayan y creo que Dios tiene cosas lindas y maravillosas para ti creo que tú mereces ser feliz tú mereces sentir la libertad que tenemos en Cristo Jesús y la única forma como la puedes obtener es perdonarte así que suelta tu dolor, suelta tu pasado y sigue hacia la mitad familia les amamos, les bendecimos y desatamos muchas bendiciones para ti chao, chao S.O.S. Donde lo sobrenatural es natural síguenos en nuestras redes sociales como S.O.S. para tu vida